La reina Leticia recibe la peor negativa de una de sus hijas. La heredera a la corona tiene un objetivo claro. La princesa Leonor, 17 años, se encuentra cada vez más cerca de finalizar su bachillerato internacional en Gales. Mientras muchos imaginan que su regreso a Zarzuela es un hecho, se conocieron algunos detalles que dejan en evidencia el objetivo de la hija del rey Felipe. Fueron dos años muy duros para la familia real, sobre todo para la reina Leticia, 50 años, quien ahora se enfrenta a un nuevo desarraigo con la partida de la infanta Sofía a Londres, para seguir los pasos de su hermana. La decisión de la princesa Leonor que derrumba a la reina Leticia. Lo cierto es que, según lo informaron desde la Casa Real, cuando la princesa de Asturias pise suelo español, no será para regresar al palacio de la Zarzuela junto a sus padres. Al parecer, los pasos a seguir son claros, y la formación militar es el siguiente paso en el que la hija del rey Felipe quiere avanzar sin perder tiempo. Es así que se conoció que una vez que la nieta del rey Juan Carlos termine sus estudios en Gales, dará los primeros pasos en la Escuela Naval Militar de Marín para luego continuar en la Academia General del Aire de San Javier, poniendo fin a su formación militar en el buque Juan Sebastián Elcano. Una noticia que, sin lugar a dudas, es difícil para la reina Leticia, ya que en un abrir y cerrar de ojos no tendrá a ninguna de sus herederas como aliadas en Zarzuela. Como si esto no fuera suficiente, también se habla de la formación a nivel universitario, donde la hija de la reina Leticia encaminaría sus estudios en el área de Derecho con el objetivo de seguir los pasos del rey Felipe. Al parecer tendremos a la princesa Leonor lejos de Zarzuela por una larga temporada. La princesa Leonor y los planes de fin de curso. Según se pudo saber, la princesa Leonor realizará un viaje de fin de bachillerato junto con sus compañeros. Claro que, de momento, el destino es todo un misterio. Pues estamos hablando de una institución muy exclusiva y este viaje no será menos. Está claro que, desde luego, la maja, los pleanos, la profesora National League de fiber島, elcje al